Mírame Mírame, tú me conoces bien Pues del polvo de la tierra me creaste Soplaste en mí ese aliento de amor Que me dio la paz, la vida y el perdón Cuando solo me hallé, siempre estabas ahí Si te necesité, no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó, siempre me amaste Tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí, recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor, quiero serte fiel Pues me amas como soy Cuéntame lo que nunca imaginé Mírame, los milagros que tú has hecho por amor Deseché esa vida de maldad Y nunca más quiero volver atrás Cuando solo me hallé, siempre estabas ahí Si te necesité, no me fallaste Tú me viste llorar en mi soledad Cuando nadie me amó, siempre me amaste Tú me amas como soy Tú me amas como soy Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor, quiero serte fiel Pues me amas como soy Por eso te amo mi Señor Tú me amas como soy 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 Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor, quiero serte fiel Pues me amas como soy Gracias por ver el video Gracias por ver el video